Hemos trabajado durante la mañana, hemos trabajado en el documento, hemos trabajado en lo que significaba, lo hemos leído, lo hemos contrastado, hemos pedido a las diferentes áreas de Podemos y a los diferentes grupos de trabajo y grupos de expertos en economía, en igualdad, en derechos sociales, en educación, que valoraran el documento y la valoración general. Y tengo que decir que unánime entre todos los grupos de trabajo ha sido que este documento está hecho mirando al Partido Popular, lo cual, insistimos, es legítimo, pero representa una elección no compatible con nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, preguntarle por si esta decisión se la han comunicado a sus compañeros de Compromiso Izquierda Unida y si les han dicho lo que van a hacer ellos también. Y segundo, si tengo entendido, ustedes en el momento que se retire ese documento con Ciudadanos, en ese momento se vuelven a sentar. Gracias. ¿Era aquí, verdad? ¿Era? Era aquí, perdón. Estaba apuntando a las preguntas. Gracias. Sí, hemos comentado con los otros tres interlocutores con los que se iba a producir la reunión que entendíamos que esa reunión quedaba sin efecto y les hemos comunicado por qué al Partido Socialista, a Izquierda Unida y a Compromiso. Izquierda Unida ha manifestado, en todo caso, eso lo tendrán que explicar sus portavoces, pero ha manifestado que este acuerdo y este documento presentado era incompatible con políticas de cambio al servicio de la mayoría y que, por tanto, les parecía que dejaba sin efecto esa mesa, ese carril de cuatro que posibilitaba un gobierno plural y progresista. Y, hasta donde yo sé, estaban decidiendo si acudían a decir esto o si no acudían, pero, en todo caso, incluso si acudían, acudían a decir nos parece que este documento presentado representa una opción nítida, una opción meridiana, que es incompatible con la posibilidad de gobierno progresista. Y la valoración de Compromiso, también, hasta donde yo sé, iba en el mismo sentido. Iba en el sentido de que este acuerdo dejaba sin efecto este acuerdo que se ha presentado hoy entre el señor Rivera y el señor Sánchez representaba una elección clara del señor Sánchez y, por tanto, dejaba sin efecto o frustraba la posibilidad de avance en ese carril de gobierno plural y de gobierno progresista. Y la segunda pregunta, perdón. En el momento en que se refiere esta propuesta con Ciudadanos, ustedes se vuelven a sentar a la mesa. Nosotros nos podemos sentar siempre y en cualquier momento, pero nos sentamos a trabajar. Insistimos en no elevar líneas rojas y en no convertir en fetiches determinadas imágenes o determinados iconos. El documento tiene que levantarse para que… lo que tiene que haber es voluntad política. Nosotros nos hemos sentado cuando hemos entendido que se podía avanzar. Y siempre, y creo que lo bueno de los acuerdos entre varias partes es que hay partes que hacen que todo el mundo puede dar fe de lo que allí se habla, en ese acuerdo y en esas mesas de negociación siempre manifestamos una cosa muy clara. Es legítimo que cualquier formación política esté hablando con otras en salas paralelas, pero el resultante global tiene que ser coherente entre sí. Con esto no estábamos diciendo nada especialmente raro. Lo que estábamos diciendo es que uno puede hablar a dos bandas, a cuatro, a cinco o a 27, pero lo que acuerden cada una de esas 27 mesas o tres mesas tiene que ser compatible entre sí. No puede decir en una proteger el empleo con derechos y en la otra decir voy a abaratar el despido, que es exactamente lo que han hecho Partido Socialista y Partido Popular y es lo que ha provocado que se despida más y se contrate en peores condiciones. Siempre dijimos que es legítimo que se hable con cualquier otro partido. Sabíamos que el Partido Socialista está hablando con Ciudadanos, pero el resultante final, no el proceso, el resultante final tenía que ser coherente entre sí. Uno no puede pactar blanco en una mesa y negro en otra, no puede pactar frío en una mesa y calor en otra. Solo decíamos que el resultante final tenía que ser coherente. Hoy se ha presentado un acuerdo y decimos que ese acuerdo va en sentido contrario de lo que estábamos hablando en nuestras mesas de negociación y que por lo tanto lo interpretamos como una decisión que nos causa decepción porque hay una oportunidad histórica que de momento se ha frustrado. Pero la mano sigue tendida. Si tenemos que ir abocados a una investidura fallida, lo lamentaremos y la mano sigue tendida para que pueda haber un gobierno de cambio en España. Sí, buenas tardes. ...es ocasiones que después del día 5 todavía existe alguna oportunidad. ¿Pero qué garantías tienen que después del día 5, en esos dos meses, el jefe del Estado proponga de nuevo a Pedro Sánchez? Nosotros no tenemos, en realidad no tenemos garantías. Es cierto, porque básicamente se abre una etapa que es desconocida en la historia de nuestro sistema político reciente, porque esto no hay situaciones equiparables. Ahora bien, ya lo dijimos cuando comenzaron las rondas. Cuando comenzaron las rondas de negociaciones y las rondas de consultas y el jefe del Estado abrió esa ronda en la que iba llamando uno a uno, dijimos que están bien los protocolos y están bien las fórmulas. Pero hay un ingrediente fundamental que es el que puede producir la receta de que haya gobierno, que es que haya voluntad política. Y si hay voluntad política, va a haber gobierno de cambio. Con unos protocolos o con otros, con unas rondas o con otras. Si hay voluntad política, habrá gobierno de cambio, porque hay condiciones para que haya un gobierno de coalición y plural en el que la fuerza que ha tenido 5.300.000 votos y la fuerza que ha tenido 5 millones de votos, más otras fuerzas que han tenido una representación más modesta, pero que son igualmente fundamentales para la posibilidad del acuerdo de cambio, se pongan de acuerdo. Como hay condiciones, mientras haya voluntad política, nosotros creemos que siga habiendo posibilidad de la esperanza. Ahora, con este acuerdo, para esta primera tanda de investiduras, creemos que no la hay. Sí, buenas tardes, señor Errejón. Me gustaría plantearle un escenario y es el siguiente. Con el acuerdo que han firmado el Partido Socialista y Ciudadanos, parece que le barran el paso a Mariano Rajoy en el siguiente aspecto. Han dicho que su acuerdo sería para largo, es decir, que si el día 5 no es investido Pedro Sánchez, es posible que el Rey vuelva a proponer como candidato a Pedro Sánchez en tanto que tiene un acuerdo de 130 escaños, que es superior al de Mariano Rajoy, que su mandato sería de 123 escaños. Asumiendo este paso, ¿qué haría Podemos en caso de que las encuestas le fuesen dando una tendencia a la baja en esos meses que vienen? Porque esa circunstancia puede pasar y no es de extrañar que los otros dos partidos jugase en esa carta. Gracias. Gracias por la pregunta y por el escenario hipotético. Creo que no hay que recargar al... No, porque es un escenario plausible. Creo que no hay que recargar al jefe de Estado con más funciones que las que le corresponden en la Constitución. Y esas funciones son las de proponer, pero él no le va a solucionar a nadie la papeleta de los acuerdos que le falten. Esa figura no está prevista en la Constitución, no es su función constitucional. ¿Eso qué significa? Si el Partido Socialista y Ciudadanos han hecho un acuerdo, ya digo, de legislatura o de lo que sea, y por tanto vuelven a ser propuestos, estaríamos en una situación similar, porque lo que falta es la voluntad política para que haya posibilidades de acuerdo de cambio y de gobierno de cambio, que para nosotros, lo hemos dicho, es plural y tiene que recoger al conjunto de fuerzas que apostamos no solo por sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, sino por sacar a sus políticas de la Moncloa y de las instituciones. Si se produjera una investidura fallida y después de esa investidura fallida hubiera quien con la misma fórmula intentara un resultado diferente, le diríamos que eso históricamente nunca se ha verificado. Con la misma fórmula los resultados suelen ser normalmente los mismos. Entenderíamos que lo que habría es que explorar otras posibilidades. Con respecto a lo que digan las encuestas, creo que somos la fuerza política con la cual las encuestas han sido más pesimistas históricamente. Se acordarán ustedes de esa campaña electoral que iniciamos con encuestas que decían que no había lugar para la esperanza y que la posibilidad de las fuerzas del cambio se habían disipado. Y se acordarán ustedes de esas preguntas recurrentes según las cuales no había posibilidades de cambio. Se acordarán ustedes que en general con nosotros las encuestas se suelen confundir porque son demasiado pesimistas. Incluso aunque las encuestas no se confundieran, nuestra propuesta política es una propuesta política para cambiar España. Y no es una propuesta política que está pensando en el rédito a corto plazo. Es que creemos de verdad que abaratando el despido no se contrata más, sino que lo que tenemos es trabajadores más pobres que trabajan por menos tiempo, 53 días es la media del contrato, es la duración del contrato medio que se está firmando ahora en España, trabajadores más pobres que trabajan en peores condiciones, que tienen más miedo, que consumen menos y que por tanto ayudan menos a reactivar la economía. Como estamos convencidos de que eso es así y que no va a haber recuperación si no protegemos el empleo y los salarios, porque si no la gente no consume y entonces las pymes contratan menos y entonces tenemos más estancamiento y entonces tenemos que salir a pedir más dinero fuera y entonces nos endeudamos más, como estamos convencidos de que las recetas que nos han traído al agujero no nos van a sacar de él, vamos a seguir manteniendo aquello en lo que creemos. Creemos que es una cuestión de responsabilidad patriótica y le vamos a seguir manteniendo, digan las encuestas que hace frío o digan que hace calor. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle una percepción. Si ven más factible que cuando falle esta investidura que visto su postura y vista la del Partido Popular, vamos a eso, si ven más cerca que el PSOE replantee su camino o una repetición de elecciones. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo desconozco las decisiones que tenga que tomar el Partido Socialista y soy extraordinariamente respetuoso. Si se produjera ese escenario, creo que el Partido Socialista tendría que reflexionar sobre qué apoyos le han faltado y por qué le han faltado esos apoyos. Pero el sentido en el que se produzca la reflexión y cómo se produzca es exclusivamente competencia del Partido Socialista y ahí nosotros no nos metemos. ¿De qué dependería que hubiera posibilidad de la conformación de un gobierno o de la repetición de elecciones? Pues el escenario que hemos dibujado cada vez que hemos tenido que comparecer. O bien de que hubiera una modalidad en la que con Ciudadanos como el 3 en 1 del bipartidismo, uno de los dos partidos tradicionales, se abstuviera para dejarle al otro o que hubiera gobierno de coalición y de cambio. Son las únicas dos posibilidades que permiten que haya gobierno. Las dos están a la orden del día y creemos que lo que faltaría ahí sería decisión. Justo al hilo de esto, le quería preguntar. Entiendo su no en la votación del día 2 y también en la del día 5, pero quería, y entiendo también que ustedes pretendan jugar sus cartas hasta el final, durante los dos meses, a partir del día 2. Pero quería preguntarles si se llega al final de ese plazo de dos meses y ustedes tienen que escoger entre la abstención, es decir, permitir un gobierno como el que hoy plantean el peso de Ciudadanos y repetición de elecciones que repetirían. Y le digo esto también teniendo en cuenta que el PSOE ya les replica a ustedes en algunos de los reproches que ha hecho usted y en los que justifica usted su no, como en que niega que se esté abaratando el despido porque el contrato temporal ya tiene una indemnización de 12 días y no de 20, como ha dicho usted. Y recuerdan que ustedes también llevaban en su programa el complemento salarial. Gracias. Con respecto a la posibilidad de que se produjera ese escenario tenemos que decir que dos meses son mucho tiempo y lo decimos basándonos en la experiencia de estas semanas pasadas. Estas semanas pasadas han sido pocos días y tan acelerados que han transcurrido muchas cosas. Así que no podemos adelantar lo que sucedería en los dos meses previstos por la Constitución para que haya mayorías en un sentido o en otro para que se conforme gobierno. Bueno, queda mucho y por tanto, como siempre hacemos, iremos dando cuenta de todos los pasos que damos puntualmente. Iremos contando en qué dirección creemos que es la mejor que se puede avanzar e iremos contando cuáles son los acuerdos a los que somos capaces de llegar o las decisiones que nos parece que siendo legítimas excluyen la posibilidad de gobierno de cambio. Dos meses son mucho tiempo y ahí queda recorrido. Con respecto a las propuestas económicas y sociales del documento tenemos que decir y más en concreto esta pregunta sobre la cuestión del complemento salarial si uno no se plantea subir el salario mínimo y solo pone un complemento salarial lo que está haciendo es subvencionar la precariedad. La clave ahí es subir el suelo mínimo para garantizar primero que no tenga que haber españoles que vivan en torno a los 650 euros al mes porque con eso no se vive y en segundo lugar incorporar más gente y más población al consumo y por tanto a la economía y por tanto garantizar la recuperación de nuestro país. Nos parece efectivamente que hay un documento en el que identificamos más bien la pluma o las propuestas del señor Garicano y que por tanto nos acerca más a las políticas económicas de las que nosotros queríamos salir. Insistimos si el cambio es quitar a un señor para poner a otro que haga políticas muy similares a nosotros no nos votaron para eso. A nosotros no nos votó gente que estaba desilusionada de los partidos políticos tradicionales y que exigía compromisos para que las cosas se hicieran de forma diferente no solo con una cara diferente si alguien pretende sustituir una cara y mantener políticas similares de nuevo es legítimo pero esa no es nuestra no es nuestra opción. Íñigo yo quería saber qué les ha dicho el PSOE cuando les han comunicado que se levantaban de la mesa de negociación y luego si les han insistido de alguna manera en que no se fueran o les han pedido su abstención y luego por otro lado saber si efectivamente de cara alguna vez que pase este primer debate de investidura si le van a o sea cuáles son las condiciones que le van a pedir al PSOE para volver a entablar negociaciones y les van a pedir que rompan este documento que han pactado con Ciudadanos o cuáles son gracias. Gracias por las preguntas con respecto a lo que ha dicho he llamado a Antonio Hernando la relación y la conversación ha sido cordial como lo es siempre porque hay muchas por la propia dinámica parlamentaria comunicado que nosotros entendíamos que esas reuniones no tenían efecto y no tenían sentido estando este acuerdo y que íbamos a salir a comunicar eso mismo a los medios y ha sido cordial como es siempre en la medida en que hablamos con mucha frecuencia con respecto a las condiciones no hay condiciones hay propuestas nosotros mantenemos las propuestas que a nuestro entender caracterizan un gobierno del cambio esas propuestas pueden gustar más o pueden gustar menos pero no son incompatibles con sus contrarios y por tanto lo que nosotros mantenemos es las mismas propuestas para conformar un gobierno que tienda la mano y que ayude a aquellos mismos que se han visto más golpeados por las políticas que a nuestro entender se han hecho en los últimos años en España al servicio de una minoría privilegiada no es casualidad que España sea el primer país el país líder en el crecimiento de la desigualdad de la Unión Europea eso no ha sucedido por casualidad eso no es una ley de la economía ni es una ley natural como la ley de la gravedad eso ha ocurrido porque se han hecho políticas que han beneficiado a la cúspide de la pirámide que ha ganado más que nunca y que han perjudicado y han golpeado a los sectores medios a los sectores trabajadores a los pensionistas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas esas políticas a nuestro entender son erróneas no se pueden perpetuar y este documento va en ese sentido así que no cuenta con nuestro apoyo si señor es muy corto me gustaría preguntar si el PSOE puede hacer algo puede hacer algún gesto para que vosotros os volváis a sentar en la mesa antes del primer debate de investidura o es un escenario que descartáis totalmente gracias por la pregunta en realidad tal como están las cosas es muy difícil descartar cualquier escenario pero este acuerdo de gobierno llamado acuerdo de gobierno y de legislatura es un acuerdo que no es compatible con la posibilidad de gobierno del cambio creemos que no podemos ser más nítidos al respecto agradecemos la sinceridad en algunos de los aspectos presentados y con esa misma sinceridad respondemos como lo hemos hecho como lo hemos hecho siempre con este acuerdo no hay posibilidad de conformar un gobierno del cambio es una opción el señor Sánchez ha elegido y entendemos que lo que somete a su militancia en ese referéndum digamos con pregunta vaporosa es este tipo de acuerdo este acuerdo porque es la única opción que hoy está planteada encima de la mesa insistimos es legítimo cada partido toma sus propias decisiones pero nuestras decisiones nos retratan o marcan en qué sentido queremos avanzar y nosotros respondemos con la misma sinceridad si señor Erjón el equipo de aquí el equipo de Izquierda Unida acaba de comunicar que aunque a ellos no les gusta tampoco este acuerdo ellos iban a trasladar al PSOE en esa reunión que iban a tener su disconformidad y dice que si la reunión se celebra es porque no están las cuatro fuerzas porque no están ustedes básicamente querría preguntarle si van a aprovechar ese tiempo para acercar posturas con socios naturales como Izquierda Unida Compromís o incluso partidos nacionalistas catalanes que son imprescindibles aritméticamente para la fórmula de gobierno que usted plantea a vida cuenta de que ha habido divergencias en las últimas semanas gracias gracias por la pregunta con respecto a la posición de Izquierda Unida de ella responden los portavoces y los dirigentes de esa formación pero el análisis que hacíamos era un análisis compartido en un nivel altísimo cuando hemos podido hablar con Alberto Garzón que no estaría hoy en la reunión como nos ha comunicado porque no está en Madrid el análisis que hacíamos sobre el documento y sobre lo que proponía era muy 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 similar coincidíamos en que esta propuesta era una propuesta que no caminaba en la dirección de un gobierno de cambio sino que caminaba en mantener algunas de las políticas más dañinas para los derechos de la mayoría y por tanto como el análisis era compartido la orientación política y por tanto la orientación del voto entendemos que era compartida a partir de ahí queda una cuestión digamos más de formas o de tiempos y por supuesto respetamos que alguien decida que va a acudir a la reunión para decir exactamente lo mismo por supuesto eso es una decisión autónoma de cada organización nosotros hemos comunicado eso en privado y como siempre lo hacemos acto seguido lo hemos comunicado en público y hemos dicho que habíamos manifestado que con ese acuerdo encima de la mesa no había posibilidad de acuerdo con respecto a la con respecto a la relación con otras formaciones políticas ayer mismo tanto Pablo Iglesias como Xavi Dumenic mantuvieron mantuvieron reuniones con Democracia y Libertad y con Esquerra Republicana de Cataluña que son reuniones en las que se verificó lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo sin la necesidad de que den su apoyo hay condiciones para que se conformara un gobierno de cambio en el que no propondrían estar en el que no proponen voto a favor y en el que sin embargo sí podrían facilitar que se produjera un gobierno de cambio esas condiciones siguen encima de la mesa esas condiciones siguen permitiendo la esperanza de que se constituya un gobierno del cambio no está ahí el problema no está ahí el obstáculo el obstáculo ha estado en esas discusiones y tengo que decir fundamentalmente de política económica cuando discutíamos sobre sobre en qué cuestiones nos íbamos a poner de acuerdo iba a ser más sencillo no se nos preguntaba mucho sobre política económica y sin embargo ha sido el nudo fundamental en el que nos ha costado más avanzar en el que los avances han sido más lentos y como he dicho antes cuando hemos conocido el documento hemos sabido por qué ese es el escollo para un gobierno del cambio y no lo que hagan formaciones catalanas o vascas señor Arrejón sí quería preguntarle vamos a ver usted ha citado una serie de obstáculos o de inconvenientes que ve al acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos pero entre esos obstáculos no ha citado el veto expreso que figura ahí a la celebración de un referéndum de autodeterminación no sé si ha sido un lapsus si para ustedes esto no es un inconveniente infranqueable o cuál es su postura gracias gracias por la pregunta el problema fundamental es que solo se ponga un veto es decir si además de un veto hubiera habido alguna propuesta ahora podríamos estar discutiendo de alguna solución de síntesis y podríamos estar la valorando y a lo mejor incluso podríamos estar pensando si eso habría la posibilidad de acercar posturas o de destrabar la situación el problema es que en materia territorial lo único que encontramos son vetos y noes y con los vetos y noes queremos recordar hoy Cataluña y España están mucho más lejos esta no es una propuesta nueva la propuesta de los noes y de los vetos es en esencia el proyecto de Mariano Rajoy para acercar a Cataluña y España y tenemos que decir que después de cuatro años de legislatura hoy Cataluña y España están mucho más separadas están mucho más distantes y por tanto el problema no es solo el veto el problema es que ese sea un aspecto que no se aborde siempre que nos preguntaban si eso para nosotros era una línea roja decíamos para nosotros es la mejor propuesta pero si hay otras estaremos encantados de discutirlas y las otras que hemos encontrado lo hemos dicho muchas veces eran una apelación genérica a la reforma constitucional que si no se dice para qué digamos es como afirmar que estamos a favor de la paz en el mundo y el traslado del Senado a Barcelona que yo como madrileño estoy dispuesto a regalarlo inmediatamente pero que no entendíamos que solucionara el conflicto territorial si buenas tardes por despejar todas las opciones porque hemos planteado mil hipótesis no quiero dejarme en el tintero quería saber si está dentro de las posibilidades que ustedes en las que ustedes trabajan después del día 5 después de una posible investidura fallida le pregunto si está dentro de sus posibilidades o descartan el plantearle al rey que les dejen a ustedes y a Pablo Iglesias en particular liderar e intentar buscar esa mayoría que al parecer ahora no han conseguido fraguar con el peso del liderando Gracias por la pregunta estamos ya en escenarios digamos hipotéticos que nos van a catapultar a un año siguiente nosotros no descartamos ninguna posibilidad pero entendemos digamos que hay un orden parece natural hemos oído al Partido Popular decir que si Pedro Sánchez no consiguiera la investidura lo intentaría el señor Mariano Rajoy se pueden imaginar cuál es nuestro voto en ese sentido nosotros que votaríamos si intentara la investidura el señor Mariano Rajoy y a partir de ahí se abriría un escenario que creemos inédito no descartamos ninguna posibilidad pero la valoramos paso a paso y las iremos comunicando aquí Gracias Bueno pues si no hay más preguntas Gracias y seguimos hablando Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!